Nos criamos en los ríos y en los puentes Y otras esas bolas, somos diferentes Te lo dice Camaro, te lo dice Camaro, te lo dice Camaro Te lo dice Camaro, te lo dice Camaro, te lo dice Camaro La salsa de los hincanos, esta que yo canto Todo el mundo se mueve con el ritmo de tango La salsa de los hincanos, esta que yo canto Todo el mundo se mueve con el ritmo de tango Te lo dice Camaro, te lo dice Camaro, te lo dice Camaro Te lo dice Camaro, te lo dice Camaro Te lo dice Camaro Te lo dice Camaro Te lo dice Camaro La pelea de los gitanos, de los gitanos Se convierte en la alegría Se tiñera la liando Se convierte en la alegría Se tiñera la liando Te lo dice el camarón Soy de una raza grande Con el alma pura De un corazón noble Esta salsa que yo canto Yo de la India Para los gitanos Te lo dice el camarón 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 Que lo dice Camarón, que lo dice Camarón Que lo dice Camarón, que lo dice Camarón